El siguiente tema de Cabo Apagüe en Fabián Cabrera por su cumpleaños número 40. Fabián, muchas felicidades en tu día y recuerden amigos que si tienen curiosidad de escuchar un tema al estilo Autos Migne, lo pueden solicitar a través de los enlaces que te dejo en la descripción y en los comentarios. Fabián, muchas felicidades. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que Rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha devolver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que no hicieras mucha falta y gritarte que regresen, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu banda de vallo está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acaricías de luz. Quisiera que no hicieras mucha falta y gritarte que regresen, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Gracias.